En anteriores ocasiones, en vídeos de este canal, os hemos propuesto la visita a algunos museos paleontológicos o arqueológicos. Pero hoy vamos a proponeros visitar otro tipo de museos que también tienen información muy importante, muy valiosa, acerca de nuestras disciplinas favoritas y son los museos de ciencias naturales. Muchos de estos museos de ciencias naturales poseen colecciones de paleontología, de historia de la vida, incluso de prehistoria. De manera que en una visita a estos museos obtendremos una visión global de la biodiversidad y de la historia de la Tierra, y también un poquito sobre nuestros orígenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gascault, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy, como ya os he adelantado, vamos a hablar de museos de ciencias naturales que son especialmente recomendables para visitar si os interesan los temas de este canal. Y es que, si vamos un poco atrás en el tiempo y recordamos cuando nace la ciencia actual, a través de los siglos XVIII y XIX, muchos pensadores de entonces, muchos naturalistas, se interesaron tanto por el estudio de la flora y la fauna, como la geología, como la historia temprana de la humanidad. Muchos pensadores todos en uno. Y en ocasiones, estas sociedades y reuniones de estos pensadores y naturalistas de la época fundaron estos museos de ciencias naturales o museos de historia natural, en los que podemos encontrar colecciones y exposiciones de estos temas. Si bien en las últimas décadas se han ido creando museos específicos de cada disciplina, todavía es muy recomendable que os paseéis por alguno de los museos más clásicos o que al menos abarcan multitud de disciplinas para poder descubrir cosas que no podéis ver en otros sitios. Así que, vamos a ello. Uno de los referentes en este campo es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ubicado en Madrid y fundado en 1771. ¡Ojo! Se trata de uno de los museos de ciencias naturales o de historia natural más antiguos de Europa. Y, por supuesto, tiene una sala de paleontología que alberga fósiles de todas las épocas, tanto fósiles originales como réplicas que permiten rellenar los huecos y contar toda la historia completa. Y, por ejemplo, entre sus piezas más emblemáticas encontramos un Megaterio, uno de estos perezosos gigantes del Pleistoceno, que además tiene una historia súper curiosa porque aún está en el montaje original con la postura que se le ponía entonces sobre este ejemplar de Megaterio. Incluso gente como George Quibier escribió. Y, por otro lado, tenemos, para los amantes de los dinosaurios, tenemos una réplica de Diplodocus Carnegie, donada en su momento por el propio Andrew Carnegie, a principios del siglo XX. Además, cuenta con una sección sobre evolución humana, donde encontramos tanto réplicas de fósiles humanos como herramientas líticas. Otro museo que merece mucho la pena que visitéis si os interesan todos estos temas es el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, ubicado en el Parque del Forum. Aunque su edificio actual se inauguró en 2011, sus colecciones provienen de décadas y siglos de acumulación de colecciones científicas. Y su exposición permanente Planeta Vida es un fascinante recorrido por la historia de la Tierra y la historia de la vida sobre la Tierra, integrando datos de paleontología, biología, geología y ecología. Si bien en este caso no está centrada exclusivamente en evolución humana para tener una visión global de la historia de la vida, es una visita que no os podéis perder. Proporciona el contexto evolutivo perfecto y destaca los cambios ambientales como motores o una de las causas de la diversificación de la vida. En la comunidad valenciana encontramos el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, situado en Valencia capital, en los Jardines del Real. Aunque también este museo se inauguró hace relativamente poco, en 2001, sus colecciones más antiguas proceden del antiguo museo paleontológico. Y su mayor atractivo es la colección Botet, una colección impresionante de mamíferos pleistocenos de Sudamérica. De hecho está considerada la mejor colección de este tipo de mamíferos de este tipo de megafauna que hay en Europa. Y aquí podemos disfrutar también de megaterios, pero también de gliptodontes, macarauquenias, un montón de especies que seguramente conocéis si os interesa el tema de esta megafauna americana. Además, el museo ofrece un gran recorrido por la historia de la vida sobre la Tierra, desde el origen mismo de la vida hasta la aparición de la humanidad. En Aragón encontramos el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que es un gran destino para todos los amantes de la paleontología y también de las ciencias naturales, la verdad. Se encuentra ubicado en un lugar excepcional, el Paraninfo de la universidad. El edificio en sí mismo y el lugar en el que está ubicado el museo ya es un tesoro. Sus exposiciones combinan colecciones de geología, de paleontología, también de otras ciencias naturales, pero a destacar las colecciones geológicas y paleontológicas, destacando, como siempre, fósiles muy importantes encontrados en Aragón, tanto invertebrados, que podemos remontar a épocas tan antiguas como el Cámbrico, hasta, por supuesto, dinosaurios o mamíferos del Fenozoico. Y por último, nos vamos a ir hasta las Islas Canarias, en concreto a la isla de Tenerife, donde se encuentra el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, que en este caso es las dos cosas, un museo de ciencias naturales y una importante sala de arqueología. Posee una gran visión de la biodiversidad, geología y arqueología del archipiélago canario. A través de sus colecciones paleontológicas podemos conocer cómo ha sido la evolución de la vida en las islas, desde que surgieron, desde que se formaron con este origen volcánico hasta la actualidad. También destacar sus colecciones de fauna y flora, por supuesto, que ofrecen un vistazo genial a la biodiversidad actual. Y por supuesto, su sala de arqueología, donde podemos indagar en la historia humana de estas islas, la llegada de los humanos a las canarias y las culturas indígenas. Cada uno de estos museos es muy especial. Y es que nos permiten dos viajes en el tiempo. Por un lado, nos permite hacer un viaje al tiempo más remoto y ver cómo ha evolucionado la vida sobre la Tierra, en unos casos algo más global y general, en unos casos algo más local, pero podemos tener un excelente vistazo de cómo ha sido la diversificación de la biosfera hasta ser la biosfera, los ecosistemas que tenemos hoy en día. Haciendo más o menos hincapié en nuestro papel en esa historia. Y por otro lado, también nos permite viajar atas en el tiempo a los siglos XVIII, XIX, cuando tanto la arqueología como la paleontología aún estaban surgiendo como disciplinas y la gente, las personas que hicieron grandes hallazgos y que realizaron grandes colecciones que dieron lugar a estos museos, igual se dedicaban a un tema que a otro. Eran bastante polímatas, que se suele decir. También muchas veces se hace el símil con que eran un poco renacentistas, porque le daban a muchas cosas. Pero por suerte, gracias a que estas personas estudiaban muchos aspectos diferentes de su alrededor, tenemos estas colecciones que son unas verdaderas joyas. Si os interesan estos temas, si queréis que sigamos recomendando museos y lugares visitables. Si tenéis alguna pregunta que os arde en vuestro interior acerca de nuestro pasado, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando. Es posible que os demos respuesta a vuestras dudas. Así que os recuerdo, como siempre, lo primero, si no estáis todavía suscritos al canal, suscribiros. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También nos animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.